¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tengo esta versión y pues a día de hoy se sigue viendo sumamente bien y la edición que tengo es la edición completa, viene incluso con los DLC, viene también con el manual digital, viene con la banda sonora, viene con un montón de cositas bastante interesantes. ¿Y de qué va la aventura? Bueno, somos Alan Wake, de ahí el nombre del juego, un escritor de terror psicológico bastante reconocido, pero desde hace unos añitos Alan sufre de ese bloqueo mental, por así decirlo, bloqueo del escritor, donde no puede crear ninguna nueva historia y pues se le ve un poquito malillo, por así decirlo. Junto a su esposa decide viajar a Bright Falls, que es la zona donde se desarrolla el videojuego, para pues distraerse, intentar sanar, por así decirlo, de ese bloqueo del escritor y pues nada más llegar, Alan se da cuenta de que hay una presencia oscura que los acecha. Dicha presencia rapta a su esposa y pues tenemos que ir en busca de nuestra esposa y tratar de acabar con dicha presencia. Un videojuego sumamente increíble, es de los mejores que jugué en la época de la Xbox 360, es brutalísimo, en serio que es brutalísimo este videojuego. Como dije, esta versión de PC a día de hoy todavía se ve muy muy bien, se disfruta un montón y nada, quise traer este Alan Wake por aquí en el canal porque en unos meses más llega ese Alan Wake 2 que viene a continuar lo que es la aventura de este videojuego. Así que lo dicho, vamos a comenzar esta nueva aventura. Bueno, antes de comenzar, bueno, mostrarles pantalla completa, todo, V-Sync, todo en alto. Le puse personalizado porque en alto no dejaba todo. Eh, hierba a distancia, ¿por qué lo quita, eh? Eh, dale, todo. ¿Lo vuelve a quitar? Vamos a ver. Nah, vale, ahí sí. Entonces, dice continuar porque ya había jugado dos minutos para ver cómo iba de rendimiento y tal. Así que, nada, vamos a jugar en normal. Eh, pesadilla está bloqueada, que es lo más difícil, así que vamos allá. Stephen King dijo una vez que las pesadillas no están sujetas a la lógica. No tiene sentido explicarlas. La explicación es la antítesis de la lírica del miedo. En una historia de terror, la víctima no deja de preguntarse por qué. Sin embargo, no hay explicación. No debería verla. El misterio sin respuesta es el que perdura. El que siempre acabamos recordando. Me llamo Alan Wake. Soy escritor. Siempre he tenido mucha imaginación, pero este sueño me inquietó. Resultó salvaje, oscuro y extraño, incluso para mis estándares. Así que sí, comenzó con un sueño. Como en la típica pesadilla, llegaba tarde, intentaba alcanzar desesperadamente mi destino, un faro. Por razones apremiantes que no podía recordar, conducía demasiado deprisa por la carretera de la costa para poder llegar. Vi al autoestupista demasiado tarde. Estaba muerto. Estaba seguro de que iría a la cárcel y que no volvería a ver a Alice. Episodio 1. La pesadilla. Estaba conmocionado por el accidente. Apenas podía mantenerme de pie. ¿Ven? Se ve muy topa a día de hoy. Mira la luz y gira... Vale, con el stick derecho gira la cámara. Invertir los controles... Nada. Voy a cambiar los ajustes de la cámara en la pantalla de opciones de Mero. Ok. Primero, quiero ver... Ojito, vamos a ir encontrando manuscritos durante todo el juego. Audio. Esto lo había configurado ya, pero... Sí, lo voy a dejar así. El comentario... Bueno, esto del comentario del video es lo extra que también que trae. Que son comentarios de los desarrolladores. Vale, sí, todo está bien. LV para ir a máxima velocidad. Ponto de control. Si se dan cuenta, el doblaje es en español latino y es muy genial. Al faro. Uy. Vale, con A saltamos. Puede que la sensibilidad esté un poco alta, así que... La voy a cambiar. Pues se va a ir ataques enemigos. Con el botón de correr y el stick. Bien hecho. Vale, prueba de nuevo. Bien hecho. Las evasivas se resaltan en ocasiones con una escena cinematográfica. El autostopista. Que se siente morir a manos de tu propia creación. Vamos, Alan, corre. Vamos, Alan, corre. Vamos, amigo. Muy rápido. ¡Rápido! Señor Weig, soy yo. No había escapatoria. ¡Muere! 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 ¡Aquí se me ha ido! ¡Muere! ¡Oh! ¡Oh! No se abre. Vamos, ábrete Ahora Entra en el refugio seguro Vale, si apretamos el Stick izquierdo Enfocamos Quédate en el lugar seguro hasta que te restablezcas por completo Ahí sube la vida de nuevo Tengo algo importante que contarte Dice así Porque él no sabía Que más allá del lago que llamaba hogar Se extiende un profundo Y oscuro mar Sus olas bravías Y a la par serenas Allí alcé mis velas Allí alcé mis velas ¿Me entiendes? No Sigue miros El autoestopista ha sido poseído por la presencia oscura Ahora no puedes seguirlo La oscuridad lo protege de todo mal Solo la luz puede avientar la oscuridad y hacerlo vulnerable de nuevo Tomate la luz Ah, linterna Dirige la linterna hacia él y acaba con la oscuridad Quema la oscuridad Presiona LT para intensificar la luz Ahí lo estamos quemando Pero así Lo quemamos con ganas Por así decirlo Y ahí va bajando la pila De la linterna Con la Y Recargamos Listo Conseguido Conseguido La oscuridad ya no lo protege Pero sigue dentro de él Controlandolo No podemos salvarlo Aún es una amenaza Aún es tu enemigo Ahora toma la pistola Ahora vas a morir Vale, y con RT Disparamos Repetidamente para recargar más deprisa Vale Vale, logro Sigue la luz Intensifica la luz con el T Para sacar a los enemigos Y quemar la oscuridad más rápido Y acá tenemos munición de revolta Vale Deme un segundo Para bajar mi cámara Porque justo detrás mío Está el HUD de las balas Vale Así que lo bajo y continuamos Vale Entonces ahí bajé el HUD O sea, perdón Mi cámara Y se ve ya el HUD de la pistola Así que excelente Sigamos Como ven tampoco hay punto de mira Lo que actúa como mira Es el haz de luz de la De la linterna Wow Vale Vale, logro bloqueado Flota cual mariposa Eh, lo bueno es que lo bajé bien Y se pueden ver los logros también Vale, abrir Pistola de bengalas Vale, tomar munición Y usamos el D-pad Para cambiar entre En este caso pistola Y acá Y acá la pistola de bengalas Vale Vamos a encontrar Variantes O sea Diferentes armas A medida que avance Igual la idea es ir Racionando un poco Los recursos Positas que vayamos encontrando Vale Vale Puede que esté atrás mío Así que Era el cartel Alan Wake ¿Qué hora de correr? Uff Bueno, como ven El estado físico De Alan No es muy bueno De hecho Ben ya se cansó De hecho Eso se Se convirtió en un meme Eh Desde que salió el juego Se convirtió en un meme Que Alan tiene El peor estado físico De los videojuegos Y también Mira Podemos ir recolectando esto Con 100 ¿Eh? Oh Corre Son coleccionables Que Vamos a ir encontrando A medida que avancemos Vale No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Antes de ser devorado por un oso. Osa para Alice. Hola. 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 Han escogido la mejor época para visitar nuestro pueblo. La fiesta del venado es en dos semanas. Fiesta del venado, ¿eh? ¿Oíste eso, cielo? Tiene una esposa encantadora. Si me lo permite. Por cierto, soy Padme, encantado. Sí, soy Alan Wake. No voy a fingir que no reconozco a un escritor tan famoso como usted, señor Wake. Es un placer. Yo también soy un ávido lector. Espero no pecar de presuntuoso. Pero tengo un programa nocturno en la emisora local. Podría concederme una entrevista. Oiga, señor Main. Estoy de vacaciones. De hecho, le agradecería que mi presencia aquí quedara entre nosotros. Seguro que lo comprendo. Comprendo. Confíe en que seré discreto. Si cambia de opinión, no le será difícil encontrarlo. Espero que pasen unas felices vacaciones. Padme, ¿eh? Lo vamos a... Lo vamos a escuchar bastante durante el juego. Muy lindo. Tengo un par que están increíbles. Y ya vi que hiciste un amigo. Te quiero. Claro. ¿Hola? Sí. ¡Eh, famoso! ¿Cómo está mi escritor favorito? ¿Ya llegaron? Barbie. Sí. Llegamos. ¿Se tratan mal los lugareños? No tienen más que decirlo y me subo a un avión para asegurarme de que te dejen en paz. No, Barbie. Estamos bien. Genial. Genial. Solo quería asegurarme de que podías relajarte y cargar las pilas. ¿Y cómo es el sitio? ¿Estás desbordando tu creatividad? Barbie. Estamos instalándonos. Ok, Yal. Luego te llamo para ver si estás bien. Llámame si hay algún problema. ¿Ok? ¿Ok? Solo quiero que estés bien, amigo. Luego hablamos. Yo también te quiero, Barbie. Barbie es un personaje que me encanta. Cada cinco minutos. Barbie es Barbie. ¿Puedo pagar el teléfono si quiero? ¿Qué te dije? Un mensaje de texto de Barbie. Te manda saludos. Barbie es muy top. Ya lo van a ver. Ya llegamos. Matiro, vamos al coche. Ah, bueno. No es muy amigable aquí el amigo. Ah, era este, ¿no? Sí. Paremos en la cafetería. El dueño nos dará la llave de la cabaña. Se llama Carl Stalky. Nos está esperando. Voy a poner gasolina mientras vas por la calle. Vengo por ti en 40 minutos. Claro. Bright's Diner. Alan, gracias por venir aquí conmigo. Yo también te quiero. Arranca. Yo voy a estar bien. Había olvidado que existían hogares así. Pueblos donde todo el mundo se conoce. Bienvenido a la Audit Diner. Hola. Tal vez puedas ayudarme. Estoy buscando a... ¿Señor Wake? ¿Alan Wake? ¡Oh, por Dios! Yo soy su mayor fan. Sé que muchos se lo dicen todo el tiempo, pero yo sí lo soy. Y me alegra oír eso. Rose. Rose. Busco al señor Stalky. Carl Stalky. Carl? Oh, por supuesto, señor Wake. Solamente fue al baño. Volverá enseguida. No lo puedo creer. Tengo todos... Busca a Carl Stalky. Me dieron la imagen en la librería cuando lo quitaron del escaparate. Esa. ¿Y se guarda aquí? Bueno, ok. Bien por ti. A ver. The Sudden Stop. Eh, salimos guapos. Oh, qué feria. Que acabaron mis tranquilas vacaciones. Y se le rompa el corazón cuando se vaya de aquí. Rosti ya no es humano. Se convirtió en una masa de café bajo una capa de piel. Sí, ya somos dos. El... Oh, dear diner. Muy top. Bueno, ahora que... No lo puedo creer. Estoy teniendo una conversación con Alan Wake. Eh, ahí hay un... Un termito. Usted va a decir eso, que... Tiene un favor, hijo. Necesito escuchar una canción ahora mismo. Coconut. La número 6 de la rockola. La pondría yo, pero... Se me han dormido las dos piernas. Tengo mala circulación. Che, no me jodas. Coconut otra vez. Es lamentable. Y te dice rockero. Increíble. Ah. Bueno, coloquemos Coconut. Bueno, justo iba a decir que nosotros coleccionamos estos termos de café. Y ahora que va a salir Alan Wake 2, Remedy va a vender el termo de Alan Wake. Con el logo del Oh Dear Diner. Muy top, eh. Bueno, vamos a... Tracor. Todo bien, señora. Mira. Ese sonido, de puerta bloqueada, es de Max Payne. Bueno, es de Remedy, es la misma compañía, así que... Bueno, vaya, hay mujeres, no lo... No creo que esté ahí. Señor Stokie. Hola. Señor Stokie. Kar no ha podido venir, desgraciadamente está enfermo. Pero tengo la llave para usted y las indicaciones para llegar al lago. Ok. Espero que esté a gusto en mi cabaña. Luego pasaré, no quiero que le falte nada. Y para conocer a su esposa. Insisto. Sal de la cafetería, bastante creepy la señora, ¿eh? Coldrón Lake es un lugar muy especial. Muy inspirador. Ha tenido suerte esta vez, joven. Puede hacerse daño en la oscuridad. Hay que arreglar esto. Y tengo que recordarle a Sara que cambie las luces de la comisaría. Ya pasó mucho tiempo. ¿Se durmeron? Eso suena mejor que tú, canterlo. ¿Está bien? Vale. Los Andersons son, ah, músicos del pueblo. Están esperando a que llegue el Dr. Hartman a recogerlos. Se fueron de su clínica de Coldrón Lake. Lo que sí, ¿por qué no suena la canción? Ah, vale, que se había pegado. Se ha quedado abajo en cuanto llegue el Dr. Hartman Rose. Pero me da pavor pensar en el veneno de la cafetería del parque. Sí, está sonando. Que se había pegado, no me había fijado. Bueno, salgamos. Eh, digo Alice. Misión cumplida. La llave y las indicaciones. Mi héroe. Yo traje mis linternas. Son útiles. Eh, espere. Tus llaves. Señora. Señora, wake. Ya vintamá. No te parece increíble este sitio. Sería maravilloso para ambientar una novela. Se supone que estamos de vacaciones, Alice. Ya me las ingeniaré cuando volvamos a casa. ¿Ok? Ok. Ya hablaremos más tarde. Hola, soy Pat Meng y esto es KBFF. No quería hablar de él. Hoy hace otra tarde para mí. Yo cerré la cabeza en la arena. Y aquí va una de mis canciones favoritas. Hubo una vez en que fui un escritor de éxito. Fue hace mucho tiempo. Llevaba dos años sin poder escribir una palabra desde mi último libro. Y ahora el tiempo. La noche va a estar despejada. Así que los que vengan de la gran ciudad tal vez quieran contemplar el cielo y ver cómo nos guiñan un ojo las estrellas. Esto se pone muy oscuro, pero ellas alumbrarán tu camino. Eso fue para nosotros, ¿eh? Que lindo. Dicioso. Divers Isles. No está mal, ¿no crees? No te preocupes. Antes de que oscurezca estarás cómoda e instalada. Tengo la linterna. Lo sé. Estoy bien. Alice tenía una fobia. Pánico a la oscuridad. Quería asegurarme de estar dentro con las luces encendidas antes del ocaso. Cuidado, pajarillos, ¿eh? Bueno, vamos a ojear la cabaña. Lleno de cuervos. Peer leg cabin. Cabaña. Pierna de pájaro o pata de pájaro. Vale, quiero ver acá primero. No voy a hacer que haya un termito de café. Vale. No, no, no. Vamos a entrar. Conecta el suministro eléctrico. Eh, termo, te veo. Ese mismo termo es el que van a vender. Oh, dear diner. No tenemos tres. Eh. ¿A dónde está el... Panel eléctrico? Vamos a ver arriba. Por un momento volví a sentir que la misma opresión de mi pesadilla en el transbordador regresaba. Mierda. Ale un buzo. De hecho, sí, mira. Julio del 70. Bien, entonces acá nada. El cable de energía basa ese coberticio. La puerta, acá. Había un viejo generador conectado al cable de suministro. Oh. Boom. Hágase la luz. Ya hay luz. Buen trabajo, cielo. Voy a refrescarme y luego desempaco. Ok. Entonces iré a ver. Claro que sí. Diviértete. La isla. Bueno. No alcanzé a ver qué había ahí. Era un lugar muy hermoso. Pensé que podría descansar ahí. Dormir. Y olvidarme del trabajo. Pensé que podríamos ser felices. Tal vez pudiera volver a hacerlo. Vale, justo pudimos leerlo. Ah, nos movimos. Vuelve con Alice. Bueno, ahí está lo que estábamos leyendo. La historia de amor. Es una E y una B. No, una G. Y una B. La de la luz. Alice. Alice. Está arriba. Cielo. Estoy arriba. Tengo una sorpresa para ti. Bueno. Hola. Yo no soy la sorpresa. Está en el estudio. Ya ves. Ok. Sorpresa. Alice. ¿Qué es esto? Tengo algo que confesar, amor. Creí que podrías escribir aquí. ¿Qué otro lugar podría ir? ¡Demonios, Alice! Tú. Todo el mundo. Espera. ¡Hey, hey, hey! Quiero que me escuches. Aquí hay un doctor. El doctor Hartman. Vi su libro. Tiene una pequeña clínica aquí. Se especializa en varios artistas. ¿Qué quieres meterme a un hospital? ¡No! Yo nunca dije eso. ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¿Halen? ¡Halen! ¡No! ¡Ya! ¡Déjalo! ¡No me interesa oírlo! ¡Demonios, Alice! ¡Con un demonio! Sabía que no me seguiría en la oscuridad. Necesitaba un tiempo a solas para pensar. ¡No! 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 ¡Corre, corre, corre! ¡Uy! ¡El estado físico de Alan es malísimo! Continúa. Despierto. ¿Alice? Cuando desperté en lo que quedaba del coche, sentí como si hubiera despertado de una pesadilla para caer en otra. No era capaz de recordar cómo había acabado allí. Solo sabía que algo horrible le había pasado a Alice. El teléfono no tenía señal. Tendría que buscar ayuda a pie. Bien. De aquí empieza a ponerse sumamente raro el juego. Entre las cosas de Alice había un libro. The Creator's Dilemma, del Dr. Emil Hartmann. Al ver el libro, recordé la pelea con Alice. No me gustó. Tampoco me gustó la cara de engreído del tipo de la portada. Vale, hay que bajar. No hay nada más. ¿Algo en el auto? Un... 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 La gasolinería era mi mejor opción. Podría usar el teléfono. Parecía que me esperaba un largo paseo por el bosque. Adiós, auto. Vale, ojalá encontre la linterna luego Un arma Bueno, esto es de lo mejor también que tiene el juego Los escenarios del bosque Muy toco ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Las hojas eran páginas de un manuscrito titulado Departure Era el título que había pensado para la novela que aún no había empezado a escribir Mi nombre figuraba como el autor Yo no lo había escrito, no recordaba haberlo hecho En la escena de aquella página, un asesino con un hacha atacaba al héroe en el bosque de noche Has encontrado las páginas del manuscrito, puedes acceder a ella pulsando el botón Back La portada Por Alan Wake Wake atacaba por un asesino sombrío Aquí empieza todo el misterio, la tensión Lo tétrico, por así decirlo Lo único Por así decirlo Malo Es que algunas páginas Se encuentran solo en el modo pesadilla Como sale ahí Abajo dice Encuentra esta página en el modo dificultad pesadilla Y todas las que tengan ese símbolo del fueguito Es como un fueguito la verdad Van a salir en dificultad pesadilla Por ende no puedes leer todo el manuscrito Si no juegas en dificultad pesadilla Eso lo encuentro un poco meh Vale, pero creo que lo arreglaron en la versión remastered Que es la versión normal O sea, jugando normal puedes encontrar todos los manuscritos en la primera partida Pero Cositas que pasan Muy lindo, eh Se ve muy bien, insisto Versión de 2012 De PC Todo al máximo Muy top Las luces eran buena señal Quizá no tuviera que hacer todo el camino a pie Hasta la gasolinería Para encontrar un teléfono Bueno, esperemos Hacia acá adentro Precaución Los empleados deben usar Protecciones de ojo todo el tiempo Alguien, ayúdeme Por favor Tuve un accidente ¡Ey! ¡Ey, tú! Si no llegas Tuve un accidente Pero te da la fianza Necesito ayuda Ne Necesito ¡Alguien a vos cabañas de lujo! ¡Eso! ¡Soy un griego! ¡Dor Stucky! Para mí es un placer Al realizar la reservación Se exigió un depósito Como reembolsable Voy a ser Justo Así de simple Busca ayuda No tenemos nada Así que vamos a tener que Ir esquivando Mira Wake lucha con un poseído Con la luz Insisto El doblaje es Muy bueno De mucha calidad Y la forma en que está escrito También el manuscrito También es muy Poética Claro Alan es escritor Se nota Y dice Me así A la linterna De asirse Hace tiempo no he escuchado Esa palabra Casi muero Casi muero Yo me voy Y la zona era idéntica La marca De la linterna Cambiar entre objetos arrojables Llama para pedir ayuda Ok Mira Si se dan cuenta Las pilas son Energizer Porque cuando salió este juego Remedy hizo un contrato con Energizer Para hacer la marca Ah Maletas Es lo último Clínicamente Probado Sin duda Podrán matadas Dos pájaros De un tiro Disfrutar de las vistas Y mantener el colesterol Pero hoy Bajo Ponte Al mismo Mierito Si Oficina del Alguacil De Bright Falls Por la ayuda Hola Hola No Esto se está Esto es ¿Esto es donde él? Pone que ir Uy No puedo Corre Alan Corre La cabaña se fue para abajo Con la máquina Se ve muy bien el efecto De neblina Y borroso Hola Sí La sensibilidad Está un pelín alta Voy a Sí, sí Apenas Acabe con este Vale La voy a Cambiar Había disparado una pistola Fuera de un campo Y ahora acababa de matar A alguien O algo Pero no había cuerpos Desaparecieron Si era un sueño Parecía lo bastante real Para afectarme Vale Vamos a Bueno, las luces Como ven ahí Son muy importantes Vale Sensibilidad vertical Horizontal Vale Mira como sale La flecha al medio El FOB No sé qué es Muchas veces El FOB Es Es que El campo de visión Del De los gráficos Pero No sé qué tiene que ver Con el control Bueno, voy a bajarle Yo creo que ahí Vale Sí Bueno, y acá las luces Como ven son Muy importantes también Que las encendamos Y esto Que ven una flecha Amarilla Ahí también Por acá Son como alijos Que vamos a ir encontrando Son Están escondidos ¿Ven? Graffiti Alguien había escondido Una caja de suministros Cerca Bueno, Alan lo dijo mejor Son cajas de suministros Que vamos a encontrar cositas Muchas veces vamos a encontrar Balas Pilas En este caso un arma Y hay que estar atento Para Hay que estar atento Para Buscar las cositas Porque son muy útiles Van a haber momentos Que vamos a estar muy apretados Con recursos Así que vamos a tener que Improvisar Vale, ahora podemos pasar Al último lugar al que quería ir Pero no había elección Debía llegar a la gasolinería Vale, sí, verdad que puedo saltar De la gasolinería La pistola de bengalas La voy a guardar Para cuando Se llene Cuando tenga un Un par De malosos De Espectros Vale, mano oscurita Rose sueña con Wake Rose Bien Bueno, como los manuscritos Son coleccionables Ustedes saben que Cuando Estoy jugando Para el canal Y tal No me No me agobio Con los coleccionables Pero si podemos encontrar La gran mayoría Genial La ambientación Es muy top Este Mira como se ve Wow Además Solo en el bosque Una linterna Nada más Y Cuando vi el río Algo hizo click Dentro de mi cabeza Me di cuenta De que tenía Que encontrar La forma De cruzar No quería Ni mirar El agua Y además Presencias Oscuras Tratando de De acabar Con nosotros Muy bien ¿No? Ah no Mira, mira Hay un Cafetazo Aquí Un cafetazo ¿Cuántos tenemos? Aquí Tengo Cuatro Y la niebla La niebla Se está comiendo Todo Hola Hola Eh Desapareció Pilas de litio Energizer Bueno Creo que Ah, hay algo ahí Manuscrito Vale, vale Creo que en la versión Remastered Las pilas ya son Pilas estándar Pilas estándar Creo que ya no No había contrato Creo, algo así Vale Vamos por la Por el manuscrito Como cruz Aquí, aquí, aquí Perfecto La llegada de Barry Algo andaba Muy mal Bueno El bueno de Barry Ya Tendrá su momento Aquí en la aventura Uh, que se nos infarta Alan No mueras Bien Bien Ufale Que me da El hachazo Vamos Bien Genial Justo iba a lanzar El El hacha Eh Acá tenemos algo Por acá, por acá Arriba Me acuerdo que este juego Lo jugué un montonazo En la época de Xbox 360 Pero Nunca jugué los DLC Nunca los jugué Como salieron después Y Poseídos Son poseídos Los poseídos Están Llenos Con oscuridad Bueno Como decía Como salieron después Los DLC Hay que Comprarlos y tal Pues Nunca los compré Bien Ahora es el momento Cuando acabemos la historia Le damos al DLC Aquí Escucho Escucho que alguien respira Vale 17 pilas Por acá No hay nada Un Manuscrito No Uff No te vayas a caer Alan Por Dios Al abajo Cuidado con las rodillas Por acá Por acá vinimos Claro Por acá vinimos Para El alijo Tengo que andar atento También a estas cajas De suministros Rojas Que nos pueden salvar La vida No había electricidad Tenía que haber un generador En el depósito De troncos En alguna parte Puede salvar la vida En algún momento Vale Termo Un montón de neblina Hola Acá Bien Bien Acá Uff Cuidado Lachazo No Es una llave Bien Genial Me dio ahí el El hachazo Un machetazo En verdad Bien ¿Qué tenemos acá? Escopeta Muy top Vale La escopeta La vamos a guardar Para situaciones extremas Cuando salga un Chetado Los pájaros Atacan a Wake Antes de verlos Lanzándose en picada Desde el cielo Chillando Me di la vuelta Cuando la nube Se abalanzó Sobre mí Durante un instante Pude ver un centenar De ojos muertos Ver las negras Que brillaban En la oscuridad Levanté mi linterna Y el enjambre Explotó Como fuegos artificiales Sus plumas ardían Convirtiéndose en ceniza Mis gritos Se perdían Entre los suyos Bueno aquí Bueno Creo que Lo de los pájaros Que salieron Hace un momento Que puedes atacarlos Cuando tienes armas Y también te hacen Un montón de daño Bien Llega el camino de arriba Bien Estupendo Vale Vamos aquí a la luz Porque también es Punto de guardado Para Punto de control Y me parece Un momento perfecto Para ir dejando Este primer episodio De Alan Wake Hasta acá Muy contento De poder compartir Esta increíble aventura Con todos ustedes Es un videojuego Que quería traer al canal Desde hace mucho tiempo Y pues Ya que Alan Wake 2 Está cerquita De su estreno Pues Bueno Faltan unos meses en verdad Pero está relativamente cerca Pues me animé Me Me entraron muchas ganas De jugarlo Y pues acá estamos Grabándolo Como siempre Espero se lo hayan pasado bien Gracias por la compañía Por gastar un poquito De su tiempo por aquí En el canal Y también como siempre Abajo un comentario Yo sé que si lo desean Darle un buen like Al video Si es que les gustó Siempre se agradece Si no me dejan su dislike Que para eso está Y nos estamos viendo En el siguiente episodio De este genial Alan Wake Saludos a todos Cuídense Adiós Saludos a todos Saludos a todos Saludos a todos